El Ponto Ciego presenta Pero antes de ir con el video les tenemos un chiste Este era un perro que se llamaba Pegamento Se cayó, pero no se pegó porque tenía tapita Ahora sí vamos con el video Saludos a Diego Saludos a Diego Mutilación ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días, tardes, noches Este periodo de honorario en el canal Que me escuchen, saludos zonvillero y el día de hoy ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues ya saben, ¿pa' qué se hacen? Les traigo un podcast Un podcast de Fighting to the Dead Este juego 2D, plataformero Bueno no, plataformero no Este juego 2D, este Side scroller Que es online, que hay que matar y matar Y matar y matar y matar Y ¿qué se me olvida? Matar también Así que bueno, en este pretendo mostrarles los menús Pretendo mostrarles O decirles la mayoría de las combinaciones De teclas Y todo lo que se necesita para empezar a jugar Ya después Pues Si ven que les interesa el juego Entran Ahí hay muchas personas Está la administradora Katy Un saludito para ella Que me ha ayudado Bastantito Yo tengo la verdad Tres días apenas jugando Y bueno He aprendido algunas cosas También soy nuevo en otras Pero lo que quiero hacer con este podcast O lo que quiero lograr Es que conozcan las teclas de juego Que vean un poquito la jugabilidad Lo que se puede hacer A pesar de que es un 2D Es muy bueno Se pueden hacer muchas cosas Y Pues que se vengan a jugar con nosotros A Fighting to the Dead Así que sin más preámbulos Sin más preludios Vamos a ello Para que no se haga tan largo el podcast D.B. Productions Presenta Fighting for the Dead Fighting for the Dead Bueno Levanté el volumen Ya saben Necesitamos Les va a salir primero Que necesitan De la ayuda de la gente Si quieren donar Le dan que si Si no Necesitamos la ayuda de la gente Le dan que no Las quedan Entonces Está el menú principal Conectar Fletches arriba y abajo Nos movemos Conectar Pues es para hacer el servidor Prueba de altavoces Prueba de altavoces Left Right Ahí está Esquera Yo lo sigo escuchando Muy fuerte A ver A ver Espero que ahí me escuchen bien Si 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 Bueno probando Probando Si si un dos tres Bueno vamonos Configurar personaje Configurar personaje Configurar personaje Es obviamente para configurar el personaje Crear nueva cuenta Crear nueva cuenta Bueno aquí cuando no tenemos cuenta Llegamos Le damos enter Creamos el nombre del personaje Nos pide nuestro correo electrónico Si somos hombre o mujer Alguna contraseña Y listo Se crea nuestro personaje Y en automático Nos va a conectar Configuraciones Configuraciones Vamos a ver las configuraciones Configuraciones generales Desactivar control derecho para disparar Desactivar control derecho para disparar Yo normalmente viene Este Bueno este botón nos dice Activar control derecho para disparar Yo tengo activado los dos control Si nosotros activamos esta opción Podemos disparar tanto con control izquierdo Como con control derecho Bueno esto es para iniciar El juego Cuando arranca Windows Desactivar confirmación al salir Esto es Viene igual Activar Cuando nosotros Instalamos el juego Viene activar Desactivar confirmación al salir Yo la tengo Activada Para que Cuando de escape Me pregunte Si Quiero salir O no Por si de repente Le pulsamos Por error o algo No nos saque de inmediato Desactivar avisos cuando un personaje se conecta o se desconecta Desactivar avisos cuando un personaje se conecta o se desconecta Bueno eso es para saber Si quieren saber si alguien se conecta o se desconecta De algún amigo o algo Lo dejan activado Si no lo desactivan Desactivar la reproducción del logotipo al inicio Desactivar el logotipo al inicio Es la intro que se escuchó ahí donde disparaban Y el nombre del juego Yo la tengo activada Modo Y activarla Pero bueno Y volver Configuraciones del perfil Seleccionar voz Esta El juego tiene varias voces Para nuestro personaje No se muy bien de que sirve la voz Pues nunca la he escuchado Pero bueno No las voy a mostrar Pero Es una de Sebastián Y no se que Están en portugués Y bueno Activar avisos de muertes Yo la tengo desactivado Porque es medio molesto a veces Y a ese criterio de cada quien Es decir Se oye Un sonido así Y dice este Un mensaje No se este Cheva se Cheva Mandado a Abby bajo la tierra Un ejemplo Wow Cheva golpeó tanto a Abby Que la mató Y Entonces pues Como es un juego de Pura guerra Es pura batalla Pura guerra O sea Damos enter Salimos al mapa Y nos ponemos a pelear Es un 2D O sea Solo podemos seguir De izquierda a derecha Y derecha a izquierda Saltar Y pues va a ser mucho De que te van a estar mate y mate Y se van a Y 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 una parte en el mar que matamos tiburones, todos esos hacen gruñidos, es para saber cuándo vienen, los pasos de otros jugadores pues ya sabemos, no hace falta decirlo, desactivar subastas, las subastas pues son, nosotros tenemos X objeto en el juego y por decir cintas explosivas, queremos subastar 100 cintas explosivas y ya el interesado, ponemos una cuota mínima para subastar y si a alguien le interesa pues va a ir subiendo la subasta, y volver, seleccionar archivo de idioma, no hace falta que lo diga, yo lo tengo en español, y volver, aunque algunas cosas están en portugués, no está traducido al 100%, próximamente espero, o bueno a lo que tengo entendido se va a venir una nueva actualización, los administradores son a toda madre, cabe decirlo, está Katy, está Krauser y hay otros por ahí, así que, bueno, vamos a conectarlos, y lo primero cuando nosotros creamos cuenta hay que dar shift más F2, escuchamos ese sonido, bueno, ese sonido, el ting 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 ting, son 30 segundos aproximadamente, en los que vamos a activar el modo pacifista, ahora creo que el juego quedó muy bajito de volumen, ahorita lo subo, bueno, ahí matió un perro antes de, ahí dice, lleva horas pacifista, vamos a subir un poquito, bueno, ahí escuchamos los pasos, movemos de izquierda a derecha, saltamos, con las flechas obviamente, me puse pacifista para que me dejen, eh, explicar las teclas, con la S vemos la salud, tengo 4043, el perro ese que vino y me atacó, fue, me quitó, normalmente tenemos 5000, de vida, con la V, nos dice la C del hambre que tenemos en este juego, hay que comer y hay que tomar agua y hay que ir al baño y todo eso, si no nos morimos, nos dice el nivel y el rango en el que estamos, yo soy pacifista ahorita, esto que se escucha acá, es un ítem, para recogerlos es con barra escociadora, 10 reales, fue lo que me dio, en el juego hay monedas y hay reales, hay una casa de cambio, en la cual cambiamos monedas por reales, los reales nos sirven para comprar cosas en la tienda, eh, que más, con la B de burro, nos dice la ubicación, una calle tranquila en la ciudad, con la L, de hecho no es la L, es la Ñ, tenemos los sociales, los gestos, para seleccionarlos con Enter, nos estamos pedoreando con otra gente, jeje, que más, que más, que más, que más, con, ok, con la I, el inventario, abrimos, ahí se escucha donde abrimos la mochila, bueno, aquí tenemos flecha arriba y abajo, nos vamos entre el departamento en el que estamos, ahorita estoy en las puras armas, con flecha izquierda o derecha, cambiamos entre las distintas categorías, compartimento de armas, de municiones, compartimento explosivo, compartimento de ropa, comidas y bebidas, ok, para interactuar con cualquiera de los objetos que hay en el juego, es con barra espaciadora, vamos a ver, aquí tengo un jugo de fresa, doy barra espaciadora, y se escucha donde, bueno, tomamos nuestro jugo, pastel de queso, vamos a comer, barra espaciadora, y ahí se escucha igual, ok, que más, con Shift F2 nos ponemos el modo pacifista, con Shift F2, igualmente a 30 segundos después nos quitamos el pacifista, con Shift F1 nos ponemos en un modo AFK, que esto para los que no sepan es como un modo ausente, así nos ponemos en AFK cuando nos vienen a dar para ir a comer, o X o Y, bueno, con Shift F1, ponemos en pausa, Shift F1 para reanudar, con F4 cuando hay más personas en el mapa, vamos a rastrear a la gente, mira aquí me aparece, está el mortal, ok, paso al mortal, si escucharon ese tit, tit, es como un radar, bueno, ahí estoy caminando que ya no lo alcancé, bueno, el chiste es que ahí va el mortal, un saludo para él también, entonces, este, con F4 lo rastreamos, F4 y Enter para rastrear, ya ahorita doy F4, aquí estoy pulsándolo y ya no me aparece, quiere decir que ya cambió de mapa, solamente, este, pues es cuando están en el mismo mapa, con F5 vemos los conectados, flecha arriba y abajo, después, para mandar privado es con Enter, ahí nos dice, escribe mensaje para el mortal, bueno, y ya escribimos el mensaje, damos Enter, lo enviamos, con F8, activamos los pitidos, estos pitidos son los que escuchamos ahorita, cuando venía el mortal, que pasó de izquierda a derecha, lo siento, bueno, si nosotros los desactivamos, solamente vamos a escuchar los pasos y es más difícil matar a alguien, yo recomiendo que tengan aquí los pitidos, así cuando viene alguien, tit, 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 se escucha y ahí disparamos, para recargar el arma se me olvidó, con la letra R, bueno, vamos a ver que más, bueno, otra cosa que se puede hacer, no lo voy a hacer ahorita, pero lo voy a explicar, ok, con la letra I, ya dije, vamos al inventario, imaginemos que me voy a equipar la Desert Eagle, para equipármela es con barra espaciadora, ahí se oigo, se oigo donde, la equipé, salimos con escape del inventario, y vamos a pulsar shift, más alguno de los números, del 1 al 9, para poner un acceso rápido a esa arma, por decirlo aquí, lo voy a hacer, y ahora, pulso el número, que lo puse en el número 7, y ahí está la Desert Eagle, es como un acceso rápido, para nuestras armas, yo ya tengo programada en la 1, el sublaser, lanzagranadas, escopeta, etc, 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 entonces ya explicamos eso también, que más, para dar un objeto, cuando estamos cerca de alguien, nos vamos al inventario, seleccionamos el objeto que le queremos entregar a esa persona, y con enter, nos va a poner la lista de los que están cerca, seleccionamos a la persona, y listo, le damos el objeto, en este juego, se pueden comprar departamentos, se pueden hacer muchas cosas, viajes en tren, en barco, hay muchos mapas, así que por diversión no, no paramos, o sea, si se van, si les va a gustar, y si se van a divertir, que más me falta por decir, con control, bueno, no, no, pienso que sea tan decirlo, pero bueno, con control, disparamos, ahorita no puedo disparar, porque estoy en modo pacifista, esto no se puede hacer en mapas, que hay algunos mapas que son, como zona segura, donde no te pueden matar, y en otros, cuando traemos el pacifista, solo las bombas atómicas nos pueden matar, cuando nos matan, solamente damos enter, y listo, va, nos va a mandar, cuando nos matan, nos mandan como un túnel, le llaman el túnel, entonces damos enter, nos sale, nos saca el túnel, y nos ponen en el último mapa, en el que nos quedamos, si yo ando en este mapa, que estoy ahorita en esta ciudad, le doy enter, y aquí voy a aparecer, esto es decir, que si aquí nos mataron, aquí nos pueden volver a matar, porque vamos a dar enter, y vamos a salir donde mismo, por eso les digo, que es pura guerra, y es pura matadera, con, que, que más, que más, con el 3, nos dice el ping, con, bueno, aquí voy a mostrar lo de, lo que les dije, del edificio, el edificio residencial, que es donde nosotros compramos nuestro departamento, aquí entre el edificio, ponemos, vamos todo a la derecha, aquí viene la portería, puerta de acceso al pasillo, puerta de acceso al pasillo, puerta del elevador, más para que escuchen como está todo muy bien, bueno, panel, damos enter, y nos dice que escribamos el número de piso, yo tengo mi departamento en el número 10, le vamos subiendo en el elevador, y bla bla bla, yo sé que lo que ustedes quieren es guerra, ahorita vamos a ver, si encuentro a alguien, y nos vamos a poner a, a matar, y si no, pues se las debo, ya que lo que más quiero, como dije en un principio, es mostrar las teclas de juego, y que vean que el juego está muy bueno, que el servidor está muy estable, algo que me gusta mucho, aquí está mi apartamento, nos pide un código, o sea, este apartamento es único, ya que cada quien tiene su propio código, ponemos el código, y estamos dentro del departamento, puerta de acceso al baño, bueno, les voy a enseñar como ir al baño, hoy no va, con la E, levantan la tapa con la que se sientan, con la E, hacen sus necesidades, ahí me estoy pedoreando y todas las cosas, ok, para pararnos nuevamente es la Q, para bajarle con Enter, y vemos como, bueno, el fregadero, nos lavamos las manos, hay que hacer cochinos, y ya está, y además se me olvida lo del chat, vamos a ver lo del chat, esperenme tantito, lo del chat con guión, con el guión, es un chat general, con lo que dice, bueno, ahí hablaron, vamos a hablar, ahí saludé, con guión, hola, esto lo pueden ver todos los jugadores que están conectados, ahí me veo la ternurita, bueno, con lo que es el asterisco, escribe mensaje, pero para las personas que están solamente en el área o en el mapa donde estamos nosotros, como si estuviéramos hablando nosotros con alguien cerquita, con el más, y el que está al lado, los dos que están al lado de la Enter, nada, cancelado, chats 1 de 3, todo 1 de 27, chats 1 de 3, alternamos entre lo que queremos ver en el historial, todo, chats, PM, variado, jugador, subastas, muertes, conexiones, etc, etc, con shift y cualquiera de estas teclas que he mencionado, nos vamos a ir al primero y el último mensaje, con las dos teclas que están al lado del guión, que son los puntos, vamos a irnos entre los mensajes, ponemos por decir aquí chats, y damos al punto, vamos entre los mensajes del historial, déjame le digo, a ver, ahí está el pacifista, el mortal y no sé quién más, a ver, creo que no lo va a mandar, pero bueno, yo le dije así que, a ver, ¿qué pasó? ah, boludo bueno, vamos a usar un teleporter vamos a ir a la plaza las ciudades con enter, todo objeto del inventario lo activamos con barras paseadoras, vuelvo a decirlo, vamos a quitarnos el pacifista, un shift F2, y bueno, ahí nos estamos quitando, como bien lo dije, bueno, ahí esperamos 30 segundos a que se nos quite el modo pacifista, hay un comando que es barra reglas que hay que usar al principio para que nos leas las reglas y bueno, ahí está, yo maté el perro, este, ahorita esperamos a que salga otro, eh, ¿qué estaba diciendo yo? ya se me fue la onda, bueno, ya me quité el pacifista, ah, hay un comando que es barra ayuda, que este nos va a decir muchos comandos, hay muchos que deben hacer, uno que es primordial es, antes de salir, cada que vayamos a salir del juego, tenemos barra y la letra G, esto va a guardar nuestros datos en el servidor para que no haya ningún problema, digo, yo me he salido igual sin grabarlos y no he pasado nada, está ya por otro perro, y bueno, yo creo que es todo, ya, bueno, es que para buscar a alguien, aquí no hay nada, aquí hay alguien, aquí está Kevin, pero, vamos a ver si lo encontramos, aquí estoy recogiendo objetos, barro espaciadora, ¿dónde estás Kevin? no, ya me mataron, aquí es posible, que no pasa nada si morimos, volvemos a salir y, desde que, ay, me van a matar, ¿qué hiciste? aquí está una iglesia, podemos entrar, pero, pero, luego me echa charro, pero, luego me echa charro, tengo, tengo, tengo un serio problema, entonces, vamos a tratar de salir de este mapa, porque aquí, pasa muy seguido, cuando hay muchos objetos, da mucho lag, ahí si vieron, ahí si vieron, ya lo maté, solo es en este mapa, en los demás mapas, no da lag, de hecho, Fran, ahora que lo mencionaba, la vez pasada, que tenía lag, en este mapa, a veces ahí, ya me hacía raro, ya empezó a llover, aquí están las puertas, de la estación de policía, de Bortalandia, una calle tranquila, puertas, de la estación de policía, ahí el mató, Kevin, creo, ya papá, me di cuenta, sus preferencias, el porter 27, compartimento de documentos, boleto para vivir, compartimento de comidas y lunitas, compartimento de ropas, calca oscura, compartimento de explosivos, proyectivos, bomba de fuego 2, bomba atómica 26, y va a matar al perrito, otra vez, vamos a ver, si encontramos al Kevin, de vuelta, todavía está ahí el wey, pero me va a volver a matar, estoy seguro, ese wey ya tiene mucha experiencia, en el juego, ni siquiera me di cuenta, y me volvió a matar, tengo mucha lag en este mapa, y no me deja salir de aquí, ahí me volvió a matar, no, no puedo salir de ese mapa, definitivo, ah, no puedo salir, bueno, ya lo maté, al menos, con la destrucción, de la bomba atómica, así que, bueno, pues yo creo que hasta aquí, voy a dejar el podcast, escape para salir, a la madre, bueno, pues hasta aquí, lo voy a dejar, espero les haya gustado, espero que les guste el juego, que se unen con nosotros, cada vez somos más, hay muchas personas, siempre va a haber con quien platicar, siempre va a haber con quien pelear, el servidor, como ya ven, está muy estable, solo es este mapa de la ciudad, donde recogen la mayoría de los ítems, que hay un poco de lag, así que, ahí me va a matar otra vez, no estoy jugando, aprovechate de mí, ahí está, y bueno, ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, el link del juego, ya saben, en la descripción del video, y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos, redes sociales, en la descripción, y bueno, hasta la próxima.